En realidad esto surgió la idea de un campo como una alternativa de negocio por ahí un poco pulmón de nuestro mismo trabajo hoy nos encontramos en un día de fiesta para el folclore y la tradición argentina con sus pros y con sus contras pero hoy hicimos una hierra en donde todo el ternero macho que teníamos hoy acá lo capamos con dos métodos, digamos, a lazo y con volteador hoy estamos presentes en un corral, este es un corral de adaptación con estos comederos de consumo de ambos lados, un comedero medio de consumo de ambos lados acá se le hace una suplementación estratégica, todo este ternero es un ternero que se destetó precoz y hoy te diré que ya está, digamos, asumiendo ya su crecimiento comiendo sin ningún precoz, con una suplementación de maíz y harina de soja y fibra que comen en unos lotes de coloratum que están acá a la vuelta de este lote Mira, este es un sistema 100% pastoral con un planteo de recría de terneros de 100 kilos este año acá entraron terneros de 80 kilos la idea es de 120-130 kilos, producir unos 120-130 kilos a campo con alguna suplementación y salir con una recría a fin de año que por ahí salimos en contraestación, hubo una cuestión de mercado, de oferta de invernada que creemos es una buena época del año para vender Mira, a esto se pueden adaptar montones de situaciones entre ellas de un comedero de plástico que también lo tenemos, de un comedero de lona sin duda tener esto, digamos, te genera un gasto extra en cuanto a la infraestructura pero te olvidás, digamos, vos una vez que hagas una línea de comederos de cemento de consumo de ambos lados, viste, con algún divisor al medio se te adaptan 100 metros de comedero para tener 350-400 terneros y por ahí un poquito más, así que son filas cortas de comederos, no tan largas estamos, como te decía, en un corral, un piquete de adaptación no, la verdad que de primera, la verdad que muy bueno facilísimo, nosotros tenemos la posibilidad de tener un mixer viene el tractor con el mixer, con la ración preparada se le da a la mañana una ración de más, menos del 1,8, 2% de peso vivo y el resto lo levantan de la fibra de diferido, de coloratum que da acá en el campo bueno, te diré que para un ternero de 120-130 kilos para arriba no tiene ningún problema y se adapta perfectamente para cualquier otra situación o sistema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!